Muy buen día, jóvenes. Iniciamos con el curso de CoachDB y ahora vamos a estar viendo algo que es sumamente, sumamente interesante, que se refiere a la validación de documentos. Esto es una tarea que de repente se preguntaban por ahí, bueno, ¿y cómo puede hacerse la validación de los documentos de la base de datos? Eso es lo que vamos a estar viendo el día, el día de hoy. Pues en primer lugar, en primer lugar mostrarles la documentación oficial. Esta es la documentación oficial que nos dice, nos dice por ahí que nosotros podemos realizar un proceso de validación de documentos. Entonces, una base de datos puede tener solo un validate doc update, solamente una función de este tipo puede tener. Y esta función no se va a invocar desde, desde otra, desde otra API REST. No se va a estar invocando desde otro lado, sino que simplemente cuando nosotros agreguemos un documento, normalmente haciendo post o cuando nosotros actualicemos un documento, un documento haciendo put, él se va a invocar, él se va a estar, él se va a estar lanzando por aquí y haciéndonos la validación. ¿Cuál es la idea? Que aquí podemos nosotros validar de repente que un usuario, que solo un usuario pueda realizar ciertas acciones, aunque el tema de seguridad se puede hacer por otro lado, pero quizás lo más empleado es que nosotros validemos que tenga un campo, que este campo en cuestión venga, que estos campos vengan, que no pueda modificar, que una vez que si va a ser un update, que ya no pueda modificar este otro valor, que esta actualización no sea así. O sea, para realizar validaciones principalmente para campos. ¿Qué parámetros recibe? Esta función recibe el nuevo documento, el antiguo documento que ya está, que ya esté almacenado obviamente, el objeto UserCTX y el objeto Security. El objeto UserCTX lo tenemos acá, es, refiere al usuario que está haciendo la modificación. Va a indicar aquí el nombre, el nombre del usuario y aquí se van a estar indicando los roles que dicho usuario tenga. Si se quiere, si se quiere hacer. Dice que, como les decía, solo podemos tener una función llamada validate.docupdate, que es la que se va a estar ejecutando. Entonces, si nosotros queremos lanzar, podemos lanzar dos tipos de errores. Un error que se llama no autorizado y viene con el mensaje. Y simplemente para lanzar el error, lanzamos throw y ahí está. Y si queremos lanzar un, un, un mensaje, el otro tipo de mensaje es el forbidden. Entonces lo lanzamos de esta, de esta manera y se coloca el mensaje. Entonces, simplemente, bueno, aquí tenemos, aquí tenemos el ejemplo. Ellos se enfocan primero en, en ver, primero, primero, en, hacen un, un, ven el tema del, del rol. Aquí podemos ver que si, que si lo que es, lo que van a hacer es una eliminación. Entonces, verifican que tenga el rol admin. Y caso contrario, que no, si no, si no es el, 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 el rol admin, entonces lanzan un error. Solo los administradores pueden eliminar otros, otros user docs. Eso es lo que, lo que está diciendo. Hacen un, un, va, ese es para la verificación de, de usuarios. Pero, aquí está el ejemplo para verificar un, un campo. Entonces dicen, si, si no está el campo nombre en new doc, entonces lanzamos forbidden. Si no están los roles, lanzamos. Si el arreg, si, si, si no es un arreglo, si los roles no son un arreglo, pues lo, pues lo lanzamos. Bueno, y así hacemos las validaciones. Así hacemos las validaciones. El return true es, es solo para, para devolver. Solo es para, para efectos de, de devolver. Simplemente así hacemos las validaciones. Aquí dice, la declaración de return se usa solo para la función. No tiene ningún impacto en, en la validación. En realidad la validación la vamos haciendo nosotros con código. Digo, y si hay, hay un error, entonces lanzamos true. Y, y ahí está. Y ahí está. Entonces, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo funciona? Recuerden que nosotros por ahí tenemos el my design con el template. Y lo que vamos a hacer es colocar un, en, 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 en nuestro design document, vamos a colocar una función que se llame validate doc update. Yo aquí lo desarrollé. En, aquí tengo el, el código. Y simplemente verifico si, si no está el campo total, entonces lanzamos un error. Si no está el campo detalle orden, entonces lanzamos un error. Si, eh, detalle orden length es, si es igual a cero, entonces lanzamos otro error que tiene que tener al menos un, un producto. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Pues, lo llevamos nosotros a, a resbar órdenes. Como, y como ya tenemos unos ejemplos anteriores. Y, del, del update. Entonces, aquí estamos con órdenes. Yo solo busco, yo solo busco el, yo le puse guión bajo design manejador de órdenes. Entonces, yo ya tenía unos update por ahí. Ya tenía unos update, pero observen que aquí está. Aquí dice solo es un, solo es un método validate.update y aquí pegamos nuestra función. Aquí pegamos una función que simplemente lo que está haciendo en este momento es validar que existe un campo total, validar que haya un detalle de orden. Entonces, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Pues sencillo. Vean qué sencillo es. Yo aquí tengo en Postman, tengo el, tengo, tengo la inserción de una nueva orden. Vean, estoy haciendo un post, estoy colocando la colección o la base de datos que es Resbar órdenes y le estoy mandando una orden. Le estoy mandando una orden. Esta orden no tiene el campo total, no tiene el campo total. Entonces, cuando yo le doy Send, me genera, aquí me genera el error. Aquí lo podemos ver. ¿Qué me dice? Error for Deven, debe existir un campo total. ¿Qué es lo que yo le coloqué en mi validación? Si se recuerdan, yo le coloqué esto. Y ahí me dice, debe de existir un campo total. Entonces, yo se lo debo de indicar. Yo se lo debo de indicar por aquí, que yo le debo de decir total y colocar un valor de 9.35. Le vamos a poner solo, solo por efecto. Entonces, ahora le doy Send. Y me dice que debe de existir el campo Detalle Orden. Debe de existir el campo Detalle Orden. Yo me fui porque le puse la O minúscula. Entonces, en este momento me está diciendo, mira, no tienes un campo Detalle Orden con la O minúscula. Y es cierto, no lo tengo. Entonces, voy a editar, voy a editar ese campo. Tal como ven, no necesito, aquí está, Detalle Orden. Debe de ir así. Y igual aquí con el Lend para el arreglo. Vayan, guardo los cambios. Entonces, vean que yo no necesito invocar una API especial para ello. Ahora le doy Send. Y me dice que ya insertó el documento. Vean que aquí con el Validate Update solo es para validar. Y eso se aplica a toda la base de datos. A toda la colección Resbar Ordinary. Se aplican los criterios que yo defina. Se aplican ahí. Para que, por ejemplo, no falten campos. Para yo obligar a que manden algunos campos. Para, por ejemplo, yo no permitir que una vez que ya está insertado un campo. Porque yo puedo verificar el All, el All Dock. Y que si ya hay un campo insertado. No permitir modificar un determinado campo en particular. Todo eso yo lo puedo, yo lo puedo, yo lo puedo hacer. Entonces, eso, eso, como ven, es bastante sencillo. Y lo interesante es que no se va por otra API Res, sino que se vuelve transparente. Esta validación se hace transparente. Simplemente nosotros trabajando sobre Resbar Ordenes, haciendo POS o haciendo PUT. Él va a estar ejecutando esta función. Y si no cumple con una de las validaciones, pues lo va a rechazar. Si, por ejemplo, nosotros hiciéramos un update. Veamos el documento. Eso nos faltó. Ver, ver, ver el documento que acabamos de insertar. Que, no sé dónde quedó. Quizás quedó hasta el final. Bueno, aquí nos dijo que ID le puso. Le puso el ID 649. Bueno, pero eso ya solo es, solo es un detallito por ahí. Solo es un detallito de donde nos habrá colocado el documento. Pero, como vemos, el documento está. Está por ahí. Por aquí debe estar. El documento se insertó. Obviamente, aplicando. Aquí está. Aplicando nuestra validación. Aquí está el documento. Validando documento. Ahí ingresó. El documento que, obviamente, antes de insertarse, pues pasó el proceso de validación. Como ven ustedes, es muy práctico este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!